Goku Super Saiyan 5 por ser liberado, el legendario Super Saiyan a 30 días de tenerlo, Kid Buu, un Osaru dorado articulado, Goku base 3.0 y mucho más se ha anunciado últimamente y quería hacerte una pregunta, ¿sabes cuántas marcas alternativas de SH Figuarts han surgido en el último año? Quédate hasta el final para saber la respuesta, sinceramente me sorprende todo lo que se va acumulando en tan solo unas semanas, estoy seguro más de una cosa la desconocías o se te olvido simplemente, pero no te preocupes, yo me encargo de actualizarte la información y ponerte al día con todas las noticias y novedades de las SH Figuarts Dragon Ball y sus marcas alternativas, si disfrutas del contenido puedes suscribirte, regalarme un like y activar la campana, eso a mi me ayuda un montón y ahora si presta atención porque son un montón de cosas así que arrancamos. Beast 80s muestra render de su Vegeta 3.0, por lo visto tendrá doble cabellera y bastantes rostros, esa cabeza de conejo es solo para evitar problemas de copyright, como ya se imaginarán y si, se trata de Kong Studio pero ahora se llama Beast 80s, aún no hay información de lanzamiento, pero será en 2024 a mediados seguramente. Tamachi Nations ya dio la información oficial de su Goku Go 2024, que será lanzado en mayo de dicho año, costando aproximadamente 29 dólares, lo se un superprecio y es tiraje regular. Tonsenar Toys dice que está próximo a lanzar el kit de manos para Vegeta, para ser honestos me parece una buena variante pero a mi no me entusiasma pagar tanto por un accesorio así, por su lado las cabelleras de Majin Vegeta son brutales, en definitiva al día de hoy no hay ni existe mejor cabellera de esta versión, de verdad es asombrosa, mi favorita es la pálida. También anunciaron restock de las anteriores cabelleras de Vegeta, incluso dicen que vendrán con mejoras, lo cual me vuela la cabeza ya que pese a tener gran aceptación por parte del consumidor, no se conforman y quieren mejorar. Un 10 ahí para Tonsenar Toys, pese a todos los anuncios asombrosos por parte de marcas alternativas, Tamachi Nation solo se rasca y destroza a todos con su Goku Legendary Super Saiyan, que va a salir a finales de noviembre, posiblemente es la figura más esperada del año por parte de la comunidad, en definitiva la versión más memorable de Goku. Silencioso y tranquilo, Demoniacal Fit lanzará a Goku Base 3.0 en noviembre, me imagino a inicios o mediados, la cabellera y rostros en definitiva no me convencen, pero pensar en tener un cuerpo 3.0 de calidad aceptable a un costo bajo creo lo convierte en un hit y pese a no ser una figura espectacular, Demoniacal Fit sigue manteniendo el interés de la comunidad. La marca TK ya mostró prototipos de su kit para Bellito, honestamente se ve muy bien y hacen bien al elegir un kit para ese personaje, ya que al día de hoy siento que no existe una sola cabellera con rostros que le hagan justicia a este personaje y al menos el prototipo se ve muy detallado, solo deberían mejorar su distribución y vender a través de AliExpress, ojalá comiencen a hacerlo. Ya encargamos a Johan Bees Pirañota, las fotos reales del producto final me da la impresión no las han compartido, pero aquí la tendremos y a ver que tal sale, pero por los accesorios posiblemente sea una figura que sirva de algo. Y en el olvido por parte de la comunidad ya va a salir el androide 19 por parte de Tamashinations, honestamente es un personaje que me agrada verlo en la línea, pero le tocó estar en un mes donde vienen figuras muy populares y esperadas, aún así aquí lo tendremos, el lanzamiento es en noviembre. 5K Toys menciona que quiere articular este Osaru dorado, lo cual me parece un proyecto muy ambicioso e interesante, me encantaría tenerlo, solo el costo me da la impresión será muy elevado, pero veremos si el proyecto obtiene luz verde para ser iniciado, pero tengan por seguro que yo compraría el mío inmediatamente. Pronto subiré reseña de este kit de Recustom o algo así, que nos incluye una cabellera con dos rostros para Goku y Vegeta, están increíbles la verdad, el de Vegeta me gusta mucho, pero el de Goku uff, me parece perfecto como lo hicieron. Y aquí felicito al creador, ya que está entrando a un mercado muy saturado de productos y ofrecen algo diferente muy bien logrado, lo cual uno como consumidor reconoce de inmediato. Ahí les dejo una foto de nuestro amigo Unlock Toys creando al Goku base perfecto. Nuestro vendehumo favorito al parecer ya se siente presionado y está trabajando supuestamente en su versión de Gohan y Goku, lo cual siempre se agradece, porque aunque en estos momentos Demoniac Alfit no tenga los lanzamientos más esperados, a mi gusto sigue siendo por excelencia la marca alternativa indispensable en estos coleccionables. Asimismo miren estos accesorios para Gohan, son de una nueva marca por lo visto, un gran trabajo. Espero pronto tener más información y nombre del fabricante, aún así aquí la tendrán lo antes posible. Black Hole Toys hizo un ligero ajuste a su Goku Ultra Instinto Dominado, poniendo sus cabelleras Super Saiyan con un repintado pálido y mejorando la manera de embonar los copetes. Y déjenme decirles que se ven super bien, era básicamente el fallo de esa figura y lo corrigieron. Aparte esta nueva versión incluye 3 joints de repuesto, lo sé, justo lo que el consumidor necesita. Desde este momento esta figura es la piraña del año sin lugar a dudas por su calidad, distribución, precio y sobre todo accesorios. Espero se dignen a lanzar más piezas y en este canal vamos a estarlas trayendo. Pronto haré la reseña a la moto de Bulma. Beast Deities ya liberará en estos días a Tablos Spirit Killer, sí, esa mítica transformación que todos conocemos como Goku Super Saiyan 5. La versión con más esencia luce bastante bien y espero tenerla pronto. Habrá dos colores y por supuesto aquí tendrán las dos. Tons and Artoys dio la sorpresa con su anuncio de Kid Buu y es un paso asombroso para esta marca. Ya que es un molde completamente original, bien detallado, con muchos accesorios y su distribución es muy buena. Realmente este lanzamiento podría ser la Genkidama de las marcas alternativas contra Tamashii Nations ya que tiene la creatividad de Kong, la distribución de Demoniac Alphid, el modelado de Tekka, la pintura de Tons and Artoys una gran cantidad de accesorios y un precio competitivo, lo cual será un reto real ahora sí para Tamashii Nations superarlo. Solo ojo, habrá que ver cómo viene de calidad pero en estos momentos Tons and Artoys ha demostrado que su calidad es prioridad para ellos, así que habrá que esperar, pero definitivamente es un bombazo. También lanzará el Kid de Buu Tanks, se ve muy bien aunque será lanzado a la par de Kid Buu, lo cual siento como dispararse en el pie, ya que si ves el Kid o una figura completa y nunca antes vista en esta línea, supongo la elección es clara. La marca alternativa New Hope está trabajando en su Goku Daishinkan versión ángel y tomará de base la cabellera de TKD y Y al parecer. Desconozco si es un golpe bajo entre ellos o si están de acuerdo, pero bueno, espero pronto sea lanzada la figura. Tamashii Nations mostró a Trunks y pan de la saga GT, lo que más me sorprende es ver el cariño que le está poniendo a dichas piezas, ya que se ven muy bien y con molde 3.0, por supuesto como fan de esta saga yo las espero con mucho anhelo. Demoniac Alfit ya envió el Kid de Goku Black, que incluye dos cabelleras y algunos accesorios, el costo es de aproximadamente 25 dólares. Definitivamente Demoniac Alfit es de lo mejor cuando se trata de la relación calidad-precio. Goku Super Saiyan Omnigod. Llega esta cabellera en color transparente y blanco, desafortunadamente los ojos uno se los va a tener que colocar, pero se ve tremendo el esculpido y definitivamente tiene esencia. El costo es de aproximadamente 20 dólares cada cabellera, si te gustan los custom este accesorio es para ti. KWE Studio ya debería liberar en estos días su cabellera Super Saiyan 3 de Gotenks, que por cierto estamos en espera de que nos llegue para compartirla con todos ustedes. 5K Toys anunció que irán sacando todas las transformaciones de Saiko, el rival más popular de Dragon Ball AF. Esto me encanta ya que requerimos esos personajes que Tamashii Nations jamás lanzará. Y ahora sí vamos con la pregunta del intro ¿Sabes cuántas marcas alternativas de SH Figuarts han surgido en el último año? La respuesta correcta son 10, lo sé, es una locura y son las siguientes. Tonsenor Toys, Beast Deities, New Hope, Black Hole Toys, Recustom, Cabelleras Omnigod, Cabelleras de Gohan, TKDIY, KWE Studio y Opening Song. Y no estamos tomando en cuenta artistas independientes como el tigre asiático que nos sorprendió con su cabellera de Trunks Dyson Dankai por ejemplo. Posiblemente algunas marcas tengan más de un año pero se han consolidado en el último. Ya para cerrar este vídeo lo tenía previsto para antier sin embargo Tamashii Nations reveló una nueva figura y bueno dimos prioridad a subir ese vídeo. Como ya saben está la información completa del gran Kiwi y a mí me gustó mucho sin embargo veo que a la comunidad definitivamente le hubiese gustado más otro lanzamiento. Y para cerrar nuestro proveedor nos comentó que van a lanzar esta cabellera de Trunks de Opening Song no hay más información hasta ahora del costo que incluirá ni nada solo les comparto lo que es el render. Y Black Hole Toys ya nos dijeron que está trabajando en tres nuevas figuras y se trata de un Goku daño de batalla, un Goku Super Saiyan 4 y Vegeta traje de batalla. Esto todavía no nos manda ninguna foto sin embargo en los siguientes días quedaron de mandarnos quizá prototipos o al menos diseños en los que se van a basar recuerda seguirnos. Pero bueno espero les haya gustado y disfrutado este vídeo si es así tu like es gratis y ahora sí nos despedimos muchas gracias por vernos y hasta la próxima.